le pisa este freno y ya le lleva la aguja a través de un ciento en cuenta malo 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 no este carro de freno no quedó bueno me va a tocar meterme yo mismo y grabar esto a ver hermano esto no está parando uy no marica le pise el freno y fue como si pisara una panocha no marica esto está grave freno porque ya está largo marica no le pusieron un freno nuevo no nada no esto no le pusieron un freno no nada 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 la marica me toca este carro no para no 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 está roma No, 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 le cuento que me estaba asustando, Fajardo, para Dios, ahorita, ahorita, ahí hablando. No para, no para. Ahí. No para, huevón. Mérvele, mérvele. No, ya, dale, mérvele, ya, dale, mérvele, ya, aquí voy bajando a vuelta, huevón. No, esto no para, huevón. ¿En qué cambio vas, Fafo? En quinta. En quinta, huevón. Mérvele otro, mérvele otro. Esto no para, huevón. Esto no quiere parar, Fajardo. Esto no para, marica. Ojo, va a bajar. Adiós, y lleva el pivote puesto, huevón. No, no haces usted, no haces usted. Ay, Dios mío. No haces usted, no haces usted, marica. Esto no para, Fajardo. Para, suave, hombre, tranquilo, póngale, Bruno Bossori, panflos, hombre. ¿Aló? 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 ¿Aló, aló, 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 aló? ¿Aló? ¿Aló, aló, 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 al ¡Gracias!